Y habrá alguien que yo en este momento no sé quién es, Aló. ¿Qué? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por el llamado. Qué honor, Rosendo. Muchas gracias por llamarme, eh. Gracias por el llamado. Siempre dice esto, Rosendo. Sí, sí. Siempre te agradece primero. Gracias, Rosendo. Yo te agradezco. Hay que ser agradecido en la vida. No, hay que ser... Gracias por el llamado, Diego. Gracias a usted, Rosendo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Lo hemos comprado nosotros. Gracias. Qué quilombo todo, ¿no? ¿Vos sabés que recién fui al chino a comprar un poco de fiambre y queso? Me gasté como cuatro lucas. ¿A vos te parece? Ya no te podés ni clamar una picada en este país, ¿no? Encima el chino en la caja me reconoció. Claro, me empezó a hacer preguntas el chino. Me preguntó de Taiwán, de Nancy Pelosi. O Nancy Pelosi, ¿no? Me la confundo con Nina Pelosi. Era el chino. Bueno, qué sé yo. Lo cierto. Entonces, yo le respondí al chino, le digo, bueno, mejor preocupate por otras cosas, ¿no? Bajá la persiana hasta la mitad que en cualquier momento empiezan los saqueos. Bueno, no lo digo yo. Lo dice Grabois. No es cierto. No es cierto. Es decir, es lo que está repitiendo y es el sector más duro del gobierno que parece que, hay que ver, no lo va a recibir muy bien a supermasa. Todo muy lindo, pero si vos mirás los nombres de los nuevos funcionarios, y no por desmerecer a nadie, pero no hay ningún Martín Redrado, que se casó y dijo, bien pedo, agarro. No hay ningún Roberto Lavagna. Fue a Italia, besos de Italia. Sí, 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 sí. Bueno, el más famoso que hay es Tombolini, que es un buen muchacho, pero tampoco, como para decir, qué pedazo de prestigio, ¿no? La única vez que lo escuché hablar de economía estaba discutiendo con Brancatelli en Intratable y le ganó Brancatelli. Así que imagina. Pero bueno. Pero bueno. Qué sé yo. Por otro lado está el tema judicial que empieza a levantar temperaturas. El fiscal Luciani no parece muy dispuesto. Bueno, está bien. Si querés. Sí, bueno. Sí, invítalo. Está bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Chupa un huevo. ¡Oh! Así. De uno. No, no, no. Rosendo. Rosendo, de la compostura. Lo cierto. Bueno. Estaba diciendo que el fiscal Luciani no me parece muy dispuesto a dar el brazo a Torcena. Habrán visto el flor de alegato que se mandó. Pero en Argentina ya sabemos que si la economía empieza a mejorar un poquito, la gente se olvida del choreo automáticamente. Perdonen si les bajo el entusiasmo, pero hace medio siglo que analizo este país, así que les aconsejo no ilusionarse demasiado al pedo. Hoy, por lo pronto, hubo una despedida muy emotiva de más en el Congreso que se abrazó con Máximo. Las lágrimas de Valera, también muy conmovedoras. Lágrimas de Aiza, ¿no? Es agua. Es una canilla de Aiza. Jurificada. Y la dejaron a Cecilia Moró en la línea sucesoria. Sí. En los 80 hubo un escenario parecido, ¿no? Creo que Leopoldo Moró asumió Cámara de Diputados, porque se fue Jesús Rodríguez. Claro. Bueno, terminó como el culo. No, no. Yo digo, cómo viene la cosa, ¿no? No, los mismos personajes y todo el mismo clima. Digamos, y sí. Bueno, ilegal se puede empeorar. Como siempre, Rosendo, impecable. Siempre es algo. No saben qué creativa es la historia para encontrar nuevos subsuelos. Así que paciencia. Esperemos si cualquier cosa es Aiza o Buquebus. ¡No! Gracias, Rosendo. Un abrazo grande.